El Partido Popular ha informado hoy de la puesta a disposición de la ciudadanía de su sede en la avenida 28 de febrero, 25A, que va a estar abierta de 6 a 9 de la tarde con la intención de apoyar a todos los chipioneros que lo necesiten. Según el vicepresidente ejecutivo, Alejandro Fernández, se van a ofertar talleres de formación gratuitos impartidos por profesionales voluntarios. Para empezar habrá un taller de costura y bordado y otro de recursos humanos en el que un técnico en la materia asesorará y orientará a desempleados en la búsqueda de empleo. Fernández ha respondido a lo que ha considerado injurias que el Partido Socialista vierte sobre el alcalde Antonio Peña en panfletos y medios digitales. Lo primero que hace Antonio Peña es reservar un aparcamiento en el ayuntamiento. Se nos olvida que su compañera y alcaldesa María Dolores Reyes no solo tenía un aparcamiento reservado, sino también tenía coche y chofer, que Peña no tiene. Y es preferible tener un aparcamiento reservado a ver el coche del alcalde aparcado encima de la acera, como estábamos viendo, hasta hace tan solo siete meses. También hace referencia a los trabajadores de la UTE. Aquellos a los que la empresa quería despedir y gracias a don Antonio Peña, y por qué no decirlo, a la colaboración de Izquierda Unida, se han podido mantener trabajando. Según dice el PSOE, contrata a trabajadores de una empresa, Caipioni, que no tienen fondos para pagar. Y se nos olvida que con los tres millones de euros que el ayuntamiento se ahorra con el nuevo convenio con la UTE, se podrán dotar de fondos a la empresa Caipioni. Y así puede pagar a los trabajadores, siendo estos, un costo de los 37 trabajadores, un costo de unos 950.000 euros. Siguen sobrando dos millones de euros, que se ahorra el contribuyente de Chipiona. Y con estos números, ahora sí tienen el sueldo más garantizado que nunca. Y encima piden la dimisión del alcalde. Afirma que los trabajadores de playa se sienten atemorizados ante la petición de abandonar sus perfiles profesionales. Para dedicarse a tareas genéricas de mantenimiento. Curioso, le debían explicar al pueblo de Chipiona que teniendo tres meses escasos de verano, ¿dónde se reubican normalmente a trabajadores de seis a nueve meses en playa? ¿Para qué hacen los otros tres o seis meses restantes que le quedan? La cercanía a las elecciones, considera el Partido Popular, es el motivo de la ofensiva socialista. Es curioso también lo poco que valoran a las trabajadoras de la limpieza. Afirman que se encuentran desconcertadas y desmotivadas ante los constantes cambios de ubicación a los que están siendo obligadas. Habrá que preguntarle a las limpiadoras que trabajan en empresas privadas, que en una jornada visitan diez oficinas distintas, a veces están desconcertadas. O a los pintores o arbañiles que están cinco días en un tajo, tres días en otro, a veces están desconcertados. O felices por estar trabajando. ¿No estarán desconcertados los cinco millones y medio de parado que nos ha dejado el PSOE? También estas afirmaciones se pueden interpretar que son debidas a la cercanía de las elecciones municipales. Y por el momento de credibilidad por el que está pasando el PSOE. Su desprestigio crece por diez. Raro es el día que no le sale un R nuevo. Y la diferencia con el PP aumenta. Lo que no entendemos son los calificativos dedicados al señor Peña. Tal es como un lobo con piel de cordero. O esa calita tan grande que se le ve en televisión. Bien, pensamos que estos calificativos no son acordes con la educación que nos está demostrando Antonio Peña todos los días. Más bien, desprestigia a quienes los vierten. Entendemos que la cercanía a las elecciones autonómicas sea motivo de nervios prematuros. Pero los chipineros empezaban a conocer una forma más cívica de hacer política. Y estas calificaciones no son acordes al trato recibido. La delegada de fiestas, Damina Valdés, cumplió ayer con su compromiso de entregar a las damas del carnaval de los años 2010 y 2011 las subvenciones de 450 euros que el ayuntamiento les ha deudado. La subvención a las damas de este año 2012 serán abonadas en los próximos meses una vez hayan presentado las correspondientes facturas justificativas. El motivo de retraso, bueno, pues os lo voy a explicar un poquito. Todos sabéis la mala situación por la que está pasando el ayuntamiento. Nosotros cuando hemos llegado nos hemos encontrado con muchísimas deudas, no solamente de los carnavales, sino deudas en todos los sentidos. Los proveedores están todos muy mal, todo el mundo quiere cobrar, todo el mundo está poniendo demanda al ayuntamiento. Nos encontramos todos los días con ejecuciones de sentencias. Y cuando hemos tenido intención de pagar algo nos ha venido un imprevisto. Y claro, ante un corte de luz, ante una huelga de basura y ante situaciones dramáticas de familia, pues primero están las cosas básicas y luego, pues cuando hemos podido tener un poquito más de capacidad, vamos a hacer frente a los gastos de carnavales. Y no solamente a las damas, sino a las agrupaciones de canto y también a los de la cabalgaza, que también llevan tiempo esperando los premios. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo económico y nos ha costado muchísimo, muchísimo trabajo de tener el dinero para pagarle a todo el mundo. Por eso me acompaña hoy mi compañera Alicia, ella trabaja en el área económica. Seguramente la conocéis a ella alguna de cuando habéis ido a pedir dinero, que muchas veces ella es la que atiende a las personas y sabe el esfuerzo tan grandísimo que hemos hecho todo el equipo de gobierno, porque cuando se cubre una necesidad siempre se queda descubierta otra. En este caso, han visto prioritarios cubrir cosas del carnaval y se puede quedar descubierto por otro lado. Por eso digo que hace un esfuerzo todo el mundo. Estamos este año haciendo todo lo posible en todas las áreas para recortar sin que se quede nada mermado, incluido la fiesta del carnaval. Este año es un poquito menos alumbrado, pero alumbrado tenemos. Y cosas así como de anécdota, por ejemplo, ayer fuimos a llevar a las niñas pequeñas a Arfaya y como no tenemos dinero para autobús, pues nosotras las llevamos a nuestros propios coches. Entonces, bueno, es un dinero que se ahorra el ayuntamiento, es un esfuerzo que está haciendo todo el mundo y que nosotros entendemos que la espera y la paciencia que tiene todo el mundo es porque de verdad se está dando cuenta que nosotros, bueno, estamos haciendo dentro de nuestras medidas y de nuestras posibilidades de todo lo que podemos por abarcar y dar solución a los problemas de día a día. Este acto es un acto simbólico porque sabéis que el dinero no os lo puedo dar en efectivo, es una transferencia, pero bueno, para que todo el mundo sepa que la transferencia se ha hecho de una forma simbólica os voy a entregar una fotocopia de la carta de pago que esta mañana haya sido la orden de pago entregada en el banco, ¿vale? Chipiona acogerá el domingo 11 de marzo la primera convivencia canina que organiza la entidad protectora de animales Chipidog y cuenta con la colaboración municipal que cede para su celebración una nave del Palacio de Ferias y Exposiciones. El evento que pretende promover las relaciones entre los dueños de los canes y los aficionados a estos animales comenzará a las 12 de la mañana y contará con dos exhibiciones caninas, una charla sobre el perro y la ciudad y un espacio para mostrar las habilidades de las mascotas. Habrá servicio de barra y la recaudación irá destinada a las actividades de Chipidog. Se va a celebrar el Palacio de Ferias y Exposiciones de aquí de Chipiona el día 11 de marzo. Yo además, como delegado de Sanidad, me gustaría dar el paso que queremos para nuestro pueblo, la carencia que tenemos de una, en este caso, una protectora para lo que es la recogida de animales, tanto de perros y gatos, y lógicamente, al ser algo sanitariamente que nos afecta a todo el municipio, hemos cogido desde esta delegación de Sanidad y desde el equipo de gobierno lo que son las riendas para dar luz verde al que va a ser el proyecto de una perrera municipal en la que se va a instalar la fundación, la protectora Chipidog. La semana que viene, posiblemente, tengamos desde el Departamento Técnico del Ayuntamiento, vamos, lo que son el Departamento de Proyectos, ya preparado lo que va a ser el proyecto de esta perrera, como comentaba antes, y en el momento que tengamos ya las valoraciones de este proyecto de perrera, vamos a tener una reunión con Diputación que posiblemente se haga cargo de lo que es el proyecto de la perrera. Y bueno, quiero decir que Chipidog es una protectora que se está creando de animales, para la recogida de animales, aunque le llamen aquí perrera, las perreras, pues evidentemente, sacrifican a los animales en un plazo. Nosotros no, nosotros hemos llegado a un convenio con el Ayuntamiento, vamos a tener ese plazo de los animales, respetando si alguien quiere venir a recogerlo, que no, pues entonces ya nosotros ya lo damos en adopción. Chipidog va a tener sacrificio cero, entonces, bueno, lo que sí queremos es que nos apoyen las personas que tengan sobre todo animales, por favor, si ven un maltrato, que lo denuncien, si ven que echan animales a la calle, que lo denuncien, porque ahora ya tenemos la ley un poquito a favor nuestra de los animales, que lo podemos denunciar por lo penal. Bueno, la cuestión de la convivencia que vamos a montar el día 11 es ante todo para que nos conozcáis, conozcáis lo que es Chipidog, y que vamos a tener que, bueno, tenemos que recaudar un poco de fondo para lo poquito que estamos haciendo ahora mismo con voluntarios que tenemos, tenemos muy poquitas casas de acogida para recoger animales, necesitamos casas de acogida, necesitamos socios, muchas cosas que son los inicios, queremos también dar con las recaudaciones, queremos apoyar a personas que no puedan, por ejemplo, esterilizar a sus perros, queremos que intenten ayudarlos a esterilizarlo, en fin, tenemos muchas ideas y muchas cosas que hacer, y yo creo que contamos con la colaboración del ayuntamiento, ¿no?, y de vosotros, ¿no? En esta convivencia, aparte de lo que hemos dicho antes, que nos conozcamos todos los que tenemos, vamos a traer personas que nos van a dar una pequeña charla de lo que es el perro urbano, lo que llamamos el perro de la casa normal, y sobre exhibiciones sobre todas las habilidades que puede hacer un perro, todo lo que podemos disfrutar con él. Entre ellos va a venir Curro Castillo, que es el presidente de la Asociación de Adiestradores de Andalucía, en el cual vamos a trabajar lo que es Mondiorrin, que es una modalidad de un perro de búsqueda, búsqueda de personas, de narcos, de todo tipo de búsqueda, y defensa policial. Tendremos habilidades caninas, como encender la luz, como abrir una puerta, como hacer un saludo, también tendremos todo lo que es deportivo, parte de agility, que es una modalidad en la cual el perro tiene que hacer varias pautas, que son saltos, pasar por túneles, y algo de frayback, pelotas, todo tipo de habilidades. Luego también en inscripción, vamos a ir toda la persona que se vaya inscribiendo, tendremos un pequeño detalle con él, de un regalito, no sabemos todavía en concreto qué es lo que va a hacer, y en tercer lugar, luego haremos un concurso, donde todo el perro que está inscrito, y todo el que quiera, puede enseñarnos qué es lo que realmente aprendió su perro, o qué es lo que hace su perro en especial. La Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes Costa Noroeste, mantuvo en la tarde de ayer, jueves 9 de febrero, un encuentro a las naves Niño de Oro con agricultores y usuarios de la red de riego, para darles a conocer el proyecto de captación y aprovechamiento de aguas del acuífero de Chipiona, y de los pasos a seguir a raíz de su aprobación. El proyecto aprobado tiene un coste de 930.000 euros, y será subvencionado por la Junta de Andalucía en un 72%. El 28% restante, que incluye el IVA, correspondería a los comuneros. El objetivo del proyecto es paliar, en la medida de lo posible, los daños que sufren unos 300 agricultores de la zona, cuando se producen lluvias de media y alta intensidad. Se captaría agua subterránea del acuífero para inyectarla en la red, para su aprovechamiento posterior. Las obras están sujetas a la aprobación por parte de los comuneros, a los que, en una próxima reunión, se les ofrecerá toda la información, y no se llevarán a cabo si los interesados no están de acuerdo con las actuaciones. A la reunión, que se llevó a cabo en las naves Niño de Oro, estaban invitados todos los agricultores y usuarios del agua proveniente de la Comunidad de Regantes. ¡Gracias!